Desde muy joven, Carla Giraldo se interesó por el mundo del espectáculo y comenzó a participar en distintas producciones televisivas. Su talento y carisma la llevaron a convertirse en una de las actrices más queridas y reconocidas del país. A lo largo de su carrera, Carla ha participado en numerosas telenovelas, series y programas de televisión. Algunos de sus trabajos más destacados incluyen Francisco el Matemático, Los Graduados, La Ley de Corazón y Las Muñecas de la Mafia 2. Además de su carrera como actriz, Carla también ha incursionado en el mundo de la presentación. En la actualidad, Carla se desempeña como la presentadora principal de la Casa de los Famosos Colombias al lado de Cristina Hurtado. Pero no todo ha sido fácil para Carla con el nuevo formato de RCN debido a que varios televidentes notaron que no había total coordinación en el equipo de producción, pues les daban paso antes de tiempo, no daban aviso a las presentadoras antes de poncharlas y han sido captadas desprevenidas en varias oportunidades. Aunque muchos usuarios señalaron que pudo haberse tratado de estrés y el corre el lanzamiento cuatro capítulos después no ha sido diferente. Una de las cosas que más han criticado a los televidentes es la falta de experiencia de la actriz Carla Giraldo para la presentación, pues según Internauta se le ha notado nerviosa y con fuera de base en las transmisiones en directo. De hecho, en los capítulos más recientes ocurrió una situación que se dio de que debe que hablar, pues en evidencia quedó el regaño de la presentadora Cristina Hurtado a su compañera de C. Más adelante, después de esta pequeña pausa de comerciales, vamos a conectarnos nuevamente con nuestros famosos y les vamos a dar el nombre del segundo nominado. Inició diciendo Cristina Hurtado, a lo que Giraldo continuó, pero Cris, no, yo quisiera que fuéramos a comerciales antes de darles a ellos esta noticia, ¿te parece? Vamos a un corte de comerciales y ya volvemos. Enseguida la producción no cierra los micrófonos y se escucha cuando Cristina Hurtado molesta, les dice a su compañera que ella ya había mandado a comerciales, que ya lo había hecho. Obviamente esto generó muchos comentarios en redes sociales, comentarios como estamos perdidas, muy perdidas, Carla Giraldo, fueron algunos de los que le dejaron en las redes sociales.